¡Seguimos en este Radio Show Internacional! Ahora sí, ya que le hemos, se han dado un abrazo, se han tomado la pipa de la paz, yo le quité los chocolates para que no se le suba más la adrenalina, y entonces vamos a lo que está pasando. Desde el día de ayer quisieron apagar el fin de año, por supuesto, Mozart la parauran y Dalisa Alegría con su propuesta de matrimonio, completamente actuado, me pareció estar viendo el guión de una novela, nada de sorpresas ahí, cuando viene a ver, él ni sabe que eso estaba armado y fue ella que lo decoró, pero perfecto. Vamos a comprar la idea de que fue la propuesta de matrimonio, yo lo veo muy bien, si ya se quieren, si ya se aman, si ya Mozart la para lo aceptan en la casa de Dalisa, si ya ella está en paz, y decidió soltar un poco las redes. Qué bueno que si se aman y se adoran, pues definitivamente se casen. Mucha gente, mala leche, que eso no va a durar, que eso qué sé yo qué, que le va a hacer lo mismo que a la otra. Pero mientras todo eso sucede, que disfruten y que vivan su película, su movie, que es de ellos, de nadie más. Y claro, todo el que quiera comentar, no solamente en las redes sociales, sino también en espacios y plataformas como esta. Ahí está, estamos viendo una filmación. ¡Sí! O sea, una sorpresa, se ven a leguas cuando una sorpresa. Claro, definitivamente. Y yo, yo, con la voz de la señora de Silvia, yo tenía que hablar de Silvia, porque hizo la doctora conozca, yo tenía que hablar de Silvia. ¡Básate conmigo! ¿Qué es lo que siento es que es un hombre de Silvia? ¡Básate conmigo! Hay mucha gente que... ¡Sí! Esto es refiriéndose a Alexander, pero yo no creo, porque ella está decidida. Y lo peor no es un compromiso, lo peor es que estén juntos, y que las cosas pasaron como pasaron. entonces la conclusión del tema vamos a ver sus opiniones a ver que tal, porque hay datos que le voy a dar al final del camino eso es Mozart tratando de ponerle fin a la película ya porque está hastiado ya, ya Mozart la presión de los cronistas comunicadores, siempre un año entero con Mozart, Dalisa y Alessandra en la boca, y el pobre Mozart siempre en el medio, aguantando fuetazos él ya se adelantó ya, dijo vamos a pedir la mano ya para ponerle fin a este lengüeteo y eso no va a ponerle fin mi hijo mira espérate, para que siga hablando perdóname que te interrumpí ahora viene lo de formalizar esa vaina y el compromiso ahora viene un trabajo de lo de Alessandra que opaca eso ahora vienen los planes de la boda y que si el embarazo y que si existe, que si no eso termina ahora, entonces cuando tú dices, él ha decidido ponerle fin no, al contrario él ha seguido es que se hace rato hace rato que si ellos habrían querido salir de la boca de la gente no publican nada que no sea cosa de su trabajo por puro manejo si, porque ahora Wilson todo lo que se va a hablar de aquí en adelante se va a hablar con más con más elegancia no con tanto morbo clandestino porque alegría metió la nariz tú sabes no fue la nariz que ya metió sí, sí el cuerpo entero de una manera clandestina para debaratar un matrimonio pero ya esta formalidad de Mozart de pedir ya matrimonio con un anillo le está dando le está dando un guión ya a su carrera guionizando lo que es lo que va a ser su carrera ya matrimonial ya de pareja de familia con Dalisa ya para que la gente no hable tanto porque señores que Mozart que Dalisa que si está celoso si Mozart está celoso todavía él yo sé que ama a su Alessandra y la lleva ahí adiós pero fue el que la dejó ¿cómo va a estar celoso? ¿cómo fue? fue el que la dejó no, no, del todo la dejó del todo explícate ¿por qué? ¿y del todo? ¿desde dónde fue que la dejó? en lo emocional todavía no crea que la haya dejado pero venga oye no, no, no estoy diciendo aquí que le hace el amor con Alisa pensando en Alessandra yo sé papi yo sé ¿y cómo tú sabes eso? se siente papi se siente ¿cómo tú sientes eso? no, porque a mí no me ha pasado Elena está todavía ahí Elena no se ha ido tiene que ustedes sí saben de eso porque ustedes se le han ido muchos novios se le han ido ¿ah sí? sí, yo no sé a la charamico allí pero a ti sí ¿a mí sí? a ti sí a ti yo sé que se están ido mucho ¿ah sí, por qué? pero dilo defiéndete tú ahí no, dime por qué ¿cuántos novios tú has tenido en tu carrera? ¿cómo que en mi carrera? ¿en tu carrera? ¿ha apoyado un cuero de carrera? no, no, no ¿lo qué es esto? candidato, cuidado ¿por qué esto? ella, el millero de ella ha corrido mucho no, ¿quién dijo? ve a verlo allá afuera pero di cuántos novios ¿cuántas millas tienes en el millero? no tiene tanto di los novios que tú has tenido en tu vida ¿y para qué tú quieres saber eso? una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra entonces yo tengo que decir la burriquita que yo he tenido tú los novios no le puedes decir no lo que pasa es que yo soy la protagonista de mi propia historia mi amor más nadie más nadie así se hacen las pendejas y tienen a uno ahí embaucado no, yo no tengo que tener yo no tengo que hacerme nada no tengo que hacerme nada porque yo soy una persona totalmente transparente yo no tengo por qué venir y pintarle una cosa a una gente porque yo sí soy responsable de mis actos independientemente de cualquier otra gente ¿segura? ¿tú estás segura de sí misma? yo estoy muy segura mira, verdaderamente yo lo que no entiendo es por qué este espectáculo por qué este show si es un tema que viene desde abajo con una larga historia que todos nosotros hemos recorrido recorrido por qué este show de mostrarle a la gente de permitir que la gente siga opinando hay gente que dice que le dan seis meses que le dan cinco que le dan un año que ya se ve embarazada que está gorda que por eso el matrimonio o sea la verdad es que no a mí me dijeron que Alessandra tiene su pareja y que ella no anda subiendo fotos ni subiendo videos tiene su derecho de tenerla pero por eso es que te digo entonces ¿por qué es el show? ¿por qué es tanto, tanto, tanta tanta película? bueno porque ellos deciden publicarlo y porque a través del tiempo en nuestros países en Latinoamérica eso es lo que vende el morbo meterse el chismear la vida del otro y si ellos quieren alimentar eso simplemente todo lo que hacen agarran y lo publican claro un matrimonio no te hablan del compromiso porque eso es otra cosa pero ellos son los que dan luz verde para que la gente hable poniendo todo ese tipo de cosas y ahora viene Alessandra con un fuetazo por ahí después se sienten mal cuando la gente opina después demandan y todo y amenazan a la persona que opina pues yo no entiendo bueno yo te digo algo ellos tienen pues sus planes hechos muy claros se están pues beneficiando de todo este drama yo creo que las actuaciones han sido han sido muy malas últimamente y más con respecto a eso tan sobreactuado si ella tiene formación en Televisa y de actriz de cine y todo lo demás cuando ella hace los guiones debería debería ponerle un poquito más a los characters tiene que poner a los personajes adentrar un poquito más porque a mí me pareció algo como demasiado producido como si fuera un show de televisión que estuvieran produciendo y mal puesto que fuerte y mal puesto señores pero que el duro yo no estoy diciendo no estoy diciendo que ellos no se quieran también hay otra tangente de que las personas reaccionan de una manera distinta que quieren de una manera distinta que aman de una manera distinta pero yo no veo cuál es la necesidad tan grande de tú querer venir a hacer un show de película para que el otro lo vea o para que la otra la vea no veo cuál es la competencia si usted no tiene competencia no entiendo cuál es la gran competencia de usted querer mostrar al mundo la perfección de una relación cuando usted vio que la relación anterior fracasó por las mismas razones tienen al pueblo tan harto y cansado que la gente ya está esperando ahora lo de Alexandra que fuerte ¿y quién ha salido gananciosa en este proyecto en este dimi directo en esta película Alexandra Alexandra se hizo una una monstra porque si bien es cierto que nadie sabía de Alisa más que los empleados de su papá pero es verdad y Tregatico si bien es cierto que nadie sabía de ella cuando vinieron a saber no fue precisamente en Buenalí sino a verla como lo que tú dijiste ahorita que a mí así no me consta de que debar a tu matrimonio no Mozart permitió que se desbaratara ese matrimonio yo siempre lo he dicho coherentemente nadie le quita un marido a nadie nadie le quita olvídese de eso ella le gustaba estaba con su tipo pero él permitió o poner el stop o dejarla entrar a su vidito él permitió eso no no Wilton pero te estabas equivocado ahí ¿quién es que mete la nariz en esta vaina? no me hable de nariz no me hable de nariz o taliza es la que trae la discordia en este problema pero si Mozart no acepta eso y la agarra si lo que quería era cogerse con ella se coge y le da banda como a todas tú crees tú crees que después que él está con Daliza él no ha matado más en la calle ¿con qué comparan el hombre? perdón ¿con qué comparan el hombre? ¿tú crees que después que él está con Daliza él no ha matado como a nadie en la calle? ¿con qué comparan el hombre? con un perro ajá dice ah no amarre su perra no no es una vaina machista es una vaina machista hay un momento en la vida del ser humano que la pelota está en su cancha y usted hace lo que usted entienda la pelota era Daliza estaba en la cancha de Mozart y Mozart decidió encestar ya amore terminamos terminamos el tema si él está siendo un caballero óyeme bien si Mozart está siendo un caballero y tiene cosas que no ha hablado de Alexandra que a mí no sé estoy poniendo los dos lados cuando viene a ver ese matrimonio se terminó por algo que le hizo Alexandra y él como caballero está agarrando toda esa guata y todo eso fuete y ya no están por ejemplo pudiera darse un caso pero si no poniendo el otro caso él permitió que ese matrimonio se destruyera por la razón que sea y no es la primera ni la última y que no me diga a mí que ahora que Dalisa y que están juntos ellos dos y ya porque conmigo no porque yo tengo 20 años en el medio el hombre el hombre le hace la propuesta a la mujer Dalisa alegría debió decirle si ella se respetaba decirle no usted es un hombre casado yo respeto mucho a su pareja debió decirle pero si él habría querido si él habría querido que si eso hacen contigo que si eso hacen contigo claro hacen conmigo hacen contigo yo también yo me he reservado tú eres una mujer casada si él habría querido se cogen y la manda para su casa y la va subiendo como a todas no no porque Dalisa no es una mujer de esas que usted piensa no de peores y de cuál era de la que destruye el matrimonio entonces de esa una mujer que había que prestarle atención con el amor y más delicadeza no despacharla así como usted piensa está bien en conclusión yo sigo diciendo desde el principio que Mozart permitió eso y con todo su derecho porque él es hombre y su vida es de él y si él no quería estar por la razón que sea allá en ese hogar en ese mismo techo con Alexandra pues él tenía el derecho que yo le puedo criticar quizás la manera y criticar pero guardándole su derecho yo critico porque trabajo en un medio porque somos así porque es nuestra cultura pero él tiene todo su derecho él no hizo nada quizás inmoral pero no ningún delito se cansó y en vez de poner un stop dejarse durar 15 un mes fuera de su casa para meterse en amor eso es lo que eso es lo cano que nosotros nos han enseñado sin embargo estando bajo el mismo techo aunque durmiendo separado porque aquí todo el mundo lo sabe siguió saliendo con Alisa y con la mujer y con su hija en un apartamento salió con la otra agarrado de la mano eso se ve como un acto inmoral en nuestras costumbres eso es lo que no pueden criticar pero delito él no hizo con todo su derecho también fue un mal manejo de parte de ellos de pintar la relación perfecta como lo está replicando en estos momentos nuevamente sabiendo que habían problemas porque la gente quizás pues pudo haber reaccionado de una manera distinta si sabían que ya el matrimonio iba de baja pero dos días antes de ellos pues explotar la bomba estaban publicando fotos familiares que todo estaba bien la familia exactamente entonces fue un mal manejo interno por parte de ellos o quizás era que Alexandra pues aún tenía esperanzas de volver a intentarlo como una buena mujer Mozart era que tenía esperanza de que de que Alexandra lo iba a perdonar por lo que él le hizo porque Alexandra sabía ya de la infidelidad de Mozart Alexandra se hartó de aguantar el cuerno y tantas vainas y andarle atrás al tipo porque iba a matar claro y entonces Mozart también se cansó de eso pero no hizo la manera correcta ya cada quien está haciendo su vida ella salió Alexandra beneficiada porque muchas mujeres en este país muchas mujeres en este país se identifican con la causa que el tipo que el sufrido que arrancaron de cero y cuando el tipo tiene algo y es gente le da su banda a la mujer eso se repite una y otra vez todos los días en nuestra cultura en nuestro país entonces muchas mujeres por eso y porque la manera que se abrió Alexandra entonces por eso le ha beneficiado en los views en los likes en los negocios en los modelos y la gente dice pero y todas esas mujeres gritando la mayoría si te fijas que andan detrás de ellas no son tigres porque ella está buenísima y una mamazota son mujeres y adolescentes e hijas de la mano de sus mujeres eso es una vaina en vez de estar minimizando óyame bien este análisis en vez de minimizar que quién es Alexandra y qué hace Alexandra que por qué tanta gente que este país hay que cerrarlo y todo el mundo lo repite lo mismo como Borrego es puede cogerse como ejemplo para hurgar ahí a nivel social qué ven las mujeres y niñas que se descocotan para ir a saludar hacerse una foto con esa mujer porque ella no le da una ropa ella no le paga a nadie ella no le da ni siquiera su número personal entonces algo tiene entonces ha sido un fenómeno y por el otro por el otro lado al contrario esa entrevista que le dio Dalisa a Luz García diciendo que no y que ella no sabía y dejando entrever las cosas y que ella era incapaz entonces ahí mismo se le desmontó ella era incapaz pero entonces andaban juntos esa fue la burla y ellos estaban y él vivía bajo el mismo techo que Alexandra y una descoordinación con respecto a las entrevistas porque cuando viene Dalisa y dice que no de repente una semana más tarde viene Mozart y dice que sí se supone que si ellos son parejas y están pues coordinando todo lo que van a hacer y cómo lo van a hacer debieron manejarse en esa forma yo no entiendo cuál es el manejo que tiene Mozart con respecto a todas sus parejas amorosas ninguno es que él lo deja entrever ninguno le digo la gran verdad yo creo como que él no escucha le digo la gran verdad le digo la gran verdad a ustedes y a los televidentes que están ahí Mozart la para se metió con Dalisa alegría ¿saben por qué? ¿por qué? por el pecho y para echarle una vaina a Alexandra no la verdad que sí oye se metió con Dalisa porque eso de Dalisa y Mozart lo apresuró a Alexandra no pero ellos tenían muchos juntos saliendo Mozart estaba saliendo Mozart estaba saliendo hace tiempo con Dalisa estaba rullendo hace mucho callado y vaina ahora qué pasa que ella se lo descubrió y él le dijo sí y qué lo de Alexandra ponerle una muralla tú sabes una muralla de dignidad a la pareja le dijo no papá tú me fuiste infiel yo descubrí que tú me fuiste infiel búscatela a ella cuando tú quieras acotarte acuérdate con ella no conmigo y le mantuvo ahí todo el tiempo y eso él hizo felizmente entonces así mismo lo hizo Mozart la para y esa gran verdad tú la conoces así mismo lo hizo él claro porque no tenía otra alternativa no tenía cómo que no porque Alexandra no le daba cancha otra alternativa como relación porque alternativa tiene él todos los días al lado de la jipeta como relación con su pareja con su matrimonio ok Alexandra no le permitió porque Alexandra yo creo en esta mujer porque la conocí o no y la tratamos ella tiene dignidad usted no la conoce a usted por eso que tú eres muy lambón la empresa lo llevó a usted a un Mitch and Crill y usted fue uno de los que la conoció y la tuvo al lado en entrevista usted no la conoce ni amigo de ella pero del punto de vista mí ahora sí de mi experiencia cuando cuando la telegrafí a ella me di cuenta que es una canada la telegrafí a ella de pie a cabeza y le vi y le vi su su intimidad ¿le viste la intimidad Alexandra? claro su intimidad lo profundo que es como mujer ok tú sabes algo con respecto a ella yo nunca he sido yo nunca he emitido ningún tipo de comentario como lo voy a hacer ahora con respecto a Alexandra cuidado con ese comentario te conozco no en serio cuidado que ahí viene enero no espérate la cuestión es que la imagen que ella ya ha dado a demostrar al público no necesariamente es la mujer sufrida no necesariamente es la mujer que depende de un hombre es la mujer que sigue siendo ella sin importar quien tiene al lado me imagino que ella tiene todas esas seguidoras y tienen todas esas personas que la siguen a donde quiera que ella va y que se sienten identificadas por ese empoderamiento que ella tiene ella no es artista ella no es modelo ella no es esto ella no es aquello pero su fuerza de voluntad al entablar cualquier tipo de relación y cualquier tipo de la media o sea ella pudo embolsillarse todos los malos comentarios y salir airosa de eso entonces eso da a demostrar que ella es mucho con demasiado y se fue un plus o sea ella no es simplemente la ex de alguien ella es una mujer que sigue siendo ella y va a seguir siendo ella sin ni siquiera tener un hombre al lado eso es un ejemplo para que todas las niñas que la siguen sepan que no necesariamente usted tiene que esperar al príncipe azul que la rescate del castillo y tú sabes lo que viene ahora atención Alexandra enfila los cañones es momento ya tú sabes lo que viene ahora cuidado que viene ahora el año 2020 el 2020 está ahí tú sabes lo que viene ahora ella va a publicar quien es su gran amor y que no es un huiviri chiviri como el que ella tenía ah pues eso es char vaina ahí eso es char vaina no vea que entonces si tiene relación no habla que está haciendo su vida ellos pueden y Alexandra no si Alexandra si Alexandra declara a su pareja ahora en estos días no estos días no ella va a dejar que el año se termine ahí y va a opacar el inicio de año diciendo quien es su pareja o lo va a publicar mejor dicho yo creo que no entonces eso echar una vaina al anillo de Mozart ahora el compromiso de Mozart cuando la gente vea cuando la gente vea la nueva pareja de Alexandra que no es un huiviri chiviri como el que ella tenía entonces ahí se le va a caer todos los palitos a los otros yo no creo que ella se va a manejar de esa forma no pero no es un asunto manejo es un asunto ya de que es que eso es su vida oye en el argot popular esta no es esta no es la palabra científica ni es la razón pero jodiendo como somos nosotros los dominicanos echando vainas ahora mismo a nivel de eso Alexandra Tadá porque la gente dice ay ay el dolor ahora la gente lo ve así ahora el dolor tiene un dolor entonces con quien viene ella con su mejor arma que tiene ahí bajo la manga cuando la película va a parar lo próximo que viene es el escándalo cuando ella diga cual es su pareja y tu crees que la mejor arma de ella la tiene debajo de la manga no debajo de la de la no sabes donde esta la vaina debajo de la cabeza ya esta bueno para hablar de esta gente usted me tiene jato de Sandra y Mosa ya esta bueno y hasta donde van a llegar el programa pero vengan acá y quede la vaina vamos a hacer una pausa entonces vamos a ponerle un cuerno ahí perdón vamos a ponerle un punto un punto un punto Dios porque ya demasiado el 2020 te va a meter como si a Sandra volvemos ahora información frequesita y por fin por fin por fin quien contrató a Kiko el Crazy en el sur por fin aceptó la propuesta que le hizo su manager lo comentamos después de la pausa en el show internacional ¡Nacional!